Bueno, y siguiendo con este devenir del análisis de los presidentes argentinos que nos dejaron algo, y nos dejaron mucho, hoy tenemos a don Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda. Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás vos? Bueno, vamos a sintetizar en cuatro líneas, si querés, la gestión de él, aunque podrían ser mucho más, y vamos a ver si nos alcanza el tiempo, yo creo que sí, vamos a correr, tenemos que correr necesariamente. Bueno, uno de los grandes impulsores de la inmigración, también impulsó muchísimo la Universidad de Buenos Aires, con el respaldo de Sarmiento, el presidente anterior a él, antes había estado Mitre. La federalización de Buenos Aires es un logro de Nicolás Avellaneda, tras guerras civiles muy importantes, con miles de muertos en su gestión solamente. Esas guerras intestinas que finalmente consigue parar hasta que luego llegara a Roca y terminara esa tarea. La campaña del desierto también se realiza durante su gestión, primero con Alcina como ministro de Guerra, después con Roca en la ejecución de una campaña muy violenta contra los indios en la Patagonia. También un fuerte impulso en la educación, la educación normal, o sea, la normativa de maestros, con centenares de institutos y la de escuelas primarias también, siguiendo la tarea de Sarmiento. Claro, sí, sí, pero muy fuerte, aparte él había sido encargado de educación. Él había sido ministro de Sarmiento, ¿no? Claro, en justicia y instrucción pública. Claro, claro. O sea, que era el gran hacedor de bibliotecas y de escuelas durante la gestión de Sarmiento, que lo conoce y es su gran amigo y lo impulsa a la presidencia. Bueno, nació en Tucumán. Es como el delfín de Sarmiento. Y sí, absolutamente. Nació en 1837, primero se pensaba que era en 36. Fallece muy joven a los 48 años en 1885 en Altamar, 5 años después de haber sido presidente. Tenía algunos apodos, que te los puedo decir ahora, que era bajito, entonces lo llamaban chingolito. También un poco por su carácter, también le decían taquito, decían que era muy tímido en principio, muy amable, como que nadie se podía enojar con este presidente argentino. La Nación, cuando le pega, porque la Nación era mitrista y estaba en contra de Avellaneda, porque era el gran adversario, dice que la República, en un momento, era un nido muy grande para un pájaro tan chiquito. Las críticas que en su momento le hacen. No participó en las guerras civiles por su edad, nace en el 37, ya te digo, no sabía portar un arma, esto le dice Sarmiento, cuando asume como un mérito, que es el primer presidente argentino que vivió en tiempos de paz, que no participó de las guerras civiles como sí había participado él. En el 41 asesinan a su padre, Marco Avellaneda, el mártir de metal, lo llaman. Yo repararía al menos unos instantes en este hombre, porque tiene mucho que ver con él, como su abuelo, Juan Nicolás de Avellaneda y Tula. Nace en el 13 y muere en 1841, 28 años, a esa edad es ejecutado, unitario, catamarqueño. Bueno, estudia en ciencias morales, que es nacional de Buenos Aires, luego en la Universidad de Buenos Aires, recibe a los 20 años como doctor en Derecho. Es de esa formación tipo belgrano, como Avellaneda también, que a los 20 y pico ya era un profesional hecho derecho y un estadista de fuste. Tiene una tesis que es curiosa sobre la pena de muerte, que hace muy jovencito. Su apodo, Marco Julio Cicerón, el antiguo hombre que por su expresión política, por su oratoria, era tan famoso, él lo era. En el 33 a los 20 es periodista. Luego pasa a Córdoba, lo conoce a Alberti, participa como mentor en apariencia, se lo acusa, del asesinato del gobernador Heredia, queda rocista, y eso después determina aparentemente su fallecimiento. Bueno, pasa distintas alternativas de gobierno, él forma las milicias en esta provincia, hay un intento de Ibarra de invadir Tucumán, él está con la Madrid, después con la Valle, pelean en la batalla de Famayá contra Oribe, pierden la batalla y él inicia un exilio a Bolivia. Pero se encuentra con la escolta de la Valle, confiado, y Gregorio Sandoval, que era el jefe de la escolta, se pasa con Oribe, lo traiciona y lo entrega. Entonces le hacen un juicio de sumario, y el Mariano Massa, el coronel que le hace el sumario y lo condena a muerte, es el mismo que lo de huella. No estuvo preso en esa isa, ¿no? No, lo degollaron, pusieron su cabeza en una pica en la ciudad de Tucumán, en el centro de Tucumán, como era la época. ¿No había justicia en esa época? Y justicia de sumario, usted sabe, ya estaba condenado de antes porque había participado del asesinato de Ibarra, 28 años, este es el padre de Avellaneda. Y dicen que tenía 4 años, toda la familia lo ve en la pica en que lo clavan en la plaza de Tucumán, no sé qué recuerdo tendría. Avellaneda dice que no recordaba ni la cara de él, dijo Nicolás, el presidente. Era muy chico. Muy chico, muy chico, muy chico. Bueno, él va después de la muerte de su padre, Nicolás, exiliado a Bolivia con la madre y con su abuelo, que también tiene una fuerte formación. Después pasa a Buenos Aires, se forma en el Colegio de Ciencias Morales, el posterior Colegio Nacional de Buenos Aires. Después a la Universidad de Córdoba. ¿Dónde se formaron todos? Sí, a la Universidad de Córdoba también recibe una gran formación, casi se recibe, pero no obtiene el título, que lo obtiene finalmente en la Universidad de Buenos Aires, donde conoce a Roque Pérez. En ese momento la Universidad de Córdoba tenía más prestigio que la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Era más, sí, sí, claro. Sí, ¿no? Sí, sí, fuerte formación. Siempre tuvo mucho prestigio. Y el Colegio de Montserrat. El Colegio, tal cual. Que era de origen jesuítico, como el Colegio de San Ignacio, que es el que deriva en todos los colegios, en el de Ciencias Morales también, y posteriormente en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Me tragué el Colegio de San Carlos I, que es el nombre de Carlos III, después de los jesuitas, después de su expulsión, 1783, 1783. Bueno, y uno yendo a Córdoba hoy, uno yendo a Córdoba hoy, uno de los centros principales que tiene uno que visitar sí o sí, es toda esa plaza jesuita, dónde está el colegio, dónde está la universidad, el claustro de la universidad, que es espectacular. O sea, eso es imperdible. Bueno, la impronta jesuítica estuvo en todos estos colegios y sirvió también en la revolución de alguna manera, la fuerte formación de estos sacerdotes. Bueno, ¿qué hace Roque Pérez? Por eso lo menciono. Es el que se ve, si alguno se acuerda, el cuadro ese tan impactante de la epidemia de fiebre amarilla, que hay una mujer muerta con un añito tomando el pecho con un bebé, y hay un señor parado en la puerta. Esa es Roque Pérez, que se queda, es uno de los actores principales en la lucha contra la epidemia, mazón. Funda la logia, la gran logia de la Argentina de libres y mazones aceptados. Claro, es amigo de Avellaneda. Así que Avellaneda también es mazón, ¿no? Por eso lo menciono un poco a Roque Pérez, que es el fundador. Bueno, grandes hombres argentinos de la política. También Sarmiento, también Mitre, por supuesto, entre otros. Bueno, también San Martín, de otra logia. Se casa en el 61, a los 25 años, Nicolás Avellaneda, con Carmen Nóbrega. Tiene 12 hijos. ¿Usted cuente una anécdota? El hijo, uno de los hijos de él, Nicolás, también el mismo nombre de él, fue profesor del Colegio ya Nacional de Buenos Aires. Y el órgano que tenés en el aula magna, que se puede distinguir desde afuera porque tiene dos pisos, ese órgano, que es enorme, es uno de los más grandes, es un órgano alemán, fue donado por Nicolás Avellaneda, hijo, en 1928, creo. Te digo, cómo sigue la herencia, también profesor del Nacional. Toda una familia de gente muy culta, muy formada. Bueno, en 1865, tiene 29 años Avellaneda, que recordamos murió a los 48. 29 años, o sea, una vida súper corta, pero súper activa. Impresionante, sí, también. Publica en esta edad... La diferencia con sus antecesores es que acá no estamos hablando de alguien autodidacta. No, no, no. Como si fue Sarmiento, como si fue Mitre. Claro, él tuvo formación académica muy fuerte, como el padre y el abuelo, y no fue militar. Y no fue militar. No participó en las razones. Eso es importante. Que todos los otros, sí, porque Sarmiento mal que se lo criticaba, que se lo criticaba, peleó, sable y pistola. Así que eso, por supuesto, Mitre, que era un general destacado. Quizá también la situación del momento daba para no obligar a ser militar. Mirá, no sé, porque el gobierno de Avellaneda... No, no, hubo unas batallas, una guerra civil terrible, y con miles de muertos. Así que, pero bueno, él era otro, el rol de él, un rol de estadista, que lo desempeñó desde su perspectiva. La perspectiva de esta generación liberal, muy bien. Escribe, en este año 65, a los 29, estudios sobre las leyes de la tierra, que es un gran éxito. Básicamente, propone que las tierras que se están ganando, se está avanzando sobre el desierto, va, desierto, sobre los territorios aborígenes, indígenas, o pueblos originarios, como lo quieras llamar, se entrega a los pequeños productores, a los que cultivan la tierra, y no a los grandes latifundes. Producto de la conquista del desierto. Claro, se fracasa, porque en realidad, después vos sabés que hay grandes latifundios. Y si bien se le da a los soldados pequeñas parcelas, terminan vendiéndolas, porque no les pagaban. Se la venden a los grandes y que terminan muchos latifundios. A los 30, es diputado por Buenos Aires, con el gobernador Alcina, tiene una serie de avances, y termina Avellaneda como ministro de gobierno de él, ya va haciendo su experiencia en la gestión pública desde el Ejecutivo, en su trabajo en la educación primaria, durante el gobierno de Alcina, ya lo impresiona Sarmiento. Entonces, cuando Sarmiento llega a la presidencia de la República, ahí lo que hablábamos recién, trabaja, lo pone de ministro de Instrucción Pública, Justicia, Culto de Instrucción Pública, a los 32 años, y tiene una gran gestión, con un desarrollo muy importante de esto, que eran también las ideas y los objetivos de Sarmiento. Ahí lo lleva, como te digo, cuando es presidente de la República. En 1874 comienza su gestión como presidente, abreviamos, no contamos mucho las situaciones en este momento, pero llega con una revolución que le genera a Mitre, que no reconoce el éxito en las urnas de él, que es discutido también, impulsado por Sarmiento Avellaneda, hay batallas, etc. Finalmente, Mitre es derrotado por Roca, que va a ser el siguiente presidente, y arranca con su gestión, con muchos, muchos problemas. Enfrenta una crisis financiera, después si hay tiempito vamos a hablar un poco, ojalá, problemas en las relaciones con Chile, pero avanza igual. La guerra contra Carlos Tejero, el gobernador de Buenos Aires, por la federalización que ellos se negaban a llevar adelante. Finalmente, ya te digo, termina, y ahora vamos a los detalles, en el 12 de octubre del 80, con la elección de Roca como presidente, y después el senador por su provincia, rector de la UBA, esto en el 81, cuando tiene 45, y ahí contrae un mal degenerativo renal, el mal de Bright, se llamaba en ese momento, o no se llama ahora, va a Francia para curarse, lo desahucian, y vuelve en un barco, el Congo se llamaba el barco, y en la mitad del océano se muere, 48 años, una persona muy joven, ya había sido presidente, senador, todo. Bueno, entonces, tiene esta revolución, atraviesa los 37, vamos un poco para atrás, volvemos, la revolución mitrista, fue muy dura. ¿En qué consistió la revolución mitrista? Y la revolución mitrista tiene que ver con que Mitre no reconocía la victoria electoral. Mitre es un tipo jodido, ¿no? Sí. Siempre era un gran hacedor de roscas. Sí, claro, a eso me refiero. Y ahí siempre está el doble discurso, que te digo, con todo el amor del mundo, a uno de los diarios más prestigiosos y más antiguos de la Argentina, por lo cual uno lucharía, porque si ese, si fuese censurado, el diario La Nación, pero la verdad, tenía una actividad propagandística terrible contra Avellaneda, y un discurso muy parecido y contradictorio a, bueno, en fin, a uno se le puede encontrar algunas similitudes al que en tiempos contemporáneos se ha llevado, porque estaba a favor de la institucionalización, papá, 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 pero estaban en un golpe. Claro. Y Avellaneda era estigmatizado como lo peor, pero el guapista era Mitre. Claro. Claro, 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 claro. Era algo así más o menos como el Alberto y Macri, que al Alberto le quiere tirar a Macri el bodrio de todo lo que pasa. No, porque Avellaneda, Avellaneda no... Bueno, Mitre decís vos. Sí. Y Mitre sí. Sí, era rosquita. Sí, pero básicamente era con la ilegitimidad y se movía con otros alfiles, el calladito. No, no voy a... Héroe de Buenos Aires, ¿no, Mitre? No estoy comparando a Mitre con... No, no, imposible. Imposible. Lo que estoy diciendo... No separan 25 tomas de obras completas, en fin. Por eso, lo que estoy diciendo es usar el momento político para capitalizarlo en función de sus intereses y de no estar al rival a eso. Bueno, ¿y qué pasa? Hay una deuda pública muy grande que está ya un año después de iniciar la gestión. Entonces hay un déficit presupuestario muy grande, una deuda pública enorme. Sacan, dictan la ley de aduanas, que es muy resistida porque se le aplica un 40% de tasa a todo lo importado. Bueno, esto genera una reactivación en el interior, que es bastante importante. En esta crisis, porque, bueno, de todos modos, baja los precios de las materias primas en Europa, entonces hay problemas acá. El Banco Nacional tiene problemas, el Banco Provincia Sierra tiene que reducir el gasto público drásticamente. Hay un montón de gente que sale del Estado. De todo esto hay parecidos, ¿no? Fíjate, es interesante verlo a la luz de hoy porque sin hacer ninguna interpretación guarda muchas semejanzas en algunos aspectos. ¿Te das cuenta por qué quería proyectar la historia? Proyectar la historia. Bueno, es un gran promotor de la inmigración, como te decía, hay colonias en todo el país, después se van a ir en esta etapa porque le va tan mal a la Argentina. Llega la carne congelada, los grandes frigoríficos en barcos, que impulsa mucho la producción ganadera. Se extiende el ferrocarril en este periodo, sigue con lo de Sarmiento, 2.516 kilómetros es el total y de repente arregla con Mitre la conciliación. Avanza la conquista del desierto, ahí terminan con lo de Alsina que era el ministro de él que fallece y era hacer una zanja, la zanja de Alsina, sería también largo de contar, pero que en algunos lugares era prácticamente una hondonada menor, los aborígenes echaban allí a veces ovejas, etcétera, lo usaban como puente y huían con los malones de las fuerzas militares, pero finalmente la conquista o la campaña del desierto de Roca consigue eliminar a Calfucurá, hay varias batallas, incorporan un gran espacio en la Patagonia de tierras vírgenes para su explotación, sobre todo la lana y el interés de Gran Bretaña que había por este producto para desarrollar su industria textil. Hay unas críticas fuertes de la izquierda por el tema de que acá se producían commodities, digamos hoy, y se industrializaban en Gran Bretaña, pero la gran máquina textil era Gran Bretaña y la Argentina estaba creciendo, de todos modos era una política. Cuando se produce la disputa por la federalización de Buenos Aires, Avellaneda traslada rápidamente y brevemente el gobierno a Belgrano que lucha contra este gobernador tejedor, donde está el Museo Sarmiento y la redonda de Belgrano, bueno, ahí estaba el gobierno enfrente, hay un hotel Watson, no me acuerdo, Watson creo, que era enfrente, al lado de la redonda y una linda confitería, bueno, ahí va toda la aristocracia porteña. Bueno, hay... Usted iba a tomar café ahí. Siempre voy, sí, me encanta ese lugar, es una plaza hermosa. Bueno, asume Roca en el 80, tema de la deuda pública, te le hago un panorama rápido, ¿te parece? Sí, porque hay una crisis. Sí, hay una crisis. Hay una crisis. La situación financiera, como te decía, era grave en el 75 y fíjate los números, vos que sos un economista experto, se gastaban, fíjate, sinonimia, 30 millones de pesos fuertes en el gasto público, 30 millones, ¿no? 16 millones de pesos eran los ingresos, 30 contra 16. Tenía que financiar 14 palos. Claro, todos los años. Pero justo baja la recaudación impositiva porque baja el precio de los commodities. Quiebras, quiebras de bancos, quiebras de empresas, porque además los bancos quebraban no había crédito o las tasas eran muy altas. Claro. Nos parece un conocido. Bueno, ahí viene el ajuste salarial que genera Avellaneda, la pérdida de empleos, la expulsión de empleados públicos, una gran cantidad. Pagan con todo el oro a los bonistas. Todas las reservas en oro que era en ese momento el patrón de resguardo, se pagan con eso a los bonistas. No defaultearon. Era el gran temor. El vínculo del gobierno argentino con Londres era muy intenso, entonces nombra en Hacienda Avellaneda a Lucas González. ¿Quién era Lucas González? Era el vínculo con Gran Bretaña, el cónsul nuestro en Londres. Toma un crédito de Baring Brothers, la conocemos. De nuevo, de nuevo, que nos suena la época de Rivadavia. Me suena la Baring Brothers. De corto plazo. Ahí está la famosa frase que repite todo el mundo, no vamos a salir del lugar común porque es necesario para entender el periodo, donde por el temor a la moratoria, se le llamaba entonces, que es el default de hoy, en un momento, es más larga la frase, pero en un poco de tiempo, dice Avellaneda, prestar atención. Hay dos millones de argentinos que ahorrarán hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder a una situación suprema, a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. Bueno, muy criticado también por eso. Hay que cumplir, dijo. Hay que cumplir. 25% de rebaja a los sueldos, atrasa 6 meses el pago de los sueldos, suspende la obra pública, le paga al ejército porque está en lucha en la frontera, le paga muy mal, los soldados cobraron muy mal, siempre cobraron muy mal. Paga el ferrocarril que se termina de construir o instalar hasta Tucumán, paga la deuda con el acreedor extranjero y llega un presupuesto de 17 millones, el gasto que era 30, lo reduce 13. Qué momento. Está bien, ¿no? Sí, ya está bárbaro, pero le pisaron la cabeza, pobre hombre. Bueno, en el 76, de todos modos, en el 1876 hay una corrida, se acaba el oro, el oro lo quieren ellos convertir en papeles, cierra el Banco Provincia, como te decía, caen los bonos argentinos, sube la tasa, no pueden parar las deudas, Pellegrini propone pagar con los ferrocarriles en ese momento, después va a pedir todo lo contrario y se produce el curso forzoso, es decir, el curso forzoso de la moneda argentina. Bueno, ahí hubo un raje de empleados públicos masivo en ese momento. Sí, 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 te decía. Y una baja de sueldos. Baja de sueldos del 25%. Sí. Bueno, hay un caso interesantísimo, el gobernador Servando Vallo de Santa Fe, ¿qué hace? Viene el Banco de Londres, sucursal local, y le quiere, con los bonos que le habían dado, comprar todo el oro en Ventanilla. Entonces Servando Vallo ante esta situación, ¿qué hace? Le incauta el oro al Banco de Londres, se lo saca. ¿Qué produce esto? Dos cosas. Avellaneda, que no lo puede manejar inicialmente, se va al Ministro de Economía González y nombra como Ministro a Norberto de la Riestra, no suena el nombre. ¿Quién era el presidente del Banco de Londres en la Argentina? ¿Me seguís, no? Sí, sí. Bueno, bien. A mí me suena que cuando viene este tipo de... A mí hay tres cosas que me suenan de Avellaneda. Una, que cuando asume, Sarmiento le dice que está asumiendo un presidente que no sabe agarrar una pistola. Pero lo dice como un elogio. No, no, En el discurso en el que le transmite el mando. Por eso, eso es una. Dos, que es uno de los fundadores del Partido Autonomista, Partido Autonomista que tuvo el poder 42 años en la Argentina. Cuando vos mencionas esto de la crisis económica, hay una fracción del autonomismo que le da la contra y entre ellos están nombres como Dardo Rocha, Miguel Cané, Carlos Pellegrini y Vicente Fidel López. Sí. O sea, nombres que después, que obviamente estaban proponiendo algún tipo de proteccionismo para promover la industrialización y no depender tanto de productos importados. Ya estaba esa lucha, no es que es un planteo actual. No, no, pero lo estoy diciendo porque son cosas que hacen a que siempre estamos en los mismos planteos en la Argentina. Por eso te lo cuento, porque es muy sintomático. Tal cual. Ya van aproximándose más desde Baring Brothers y Rivavia a lo que nos pasa hoy. Seguro. Es imposible. Bueno, terminando, vienen los ingleses con la cañonera Beacon, la sitúan cerca de Rosario, hay todo un conflicto diplomático, de la resta pago con emisión de billetes, renuncia por la ley de aduanas que ahí te ponen ese impuesto del 40%, aumentan los impuestos entonces, la nación le hace una crítica terrible, pero crece la industria. Bueno, volvemos a la síntesis inicial de toda esta conflictiva época de Avellaneda. Él inaugura la primera exposición rural de Buenos Aires. Sí, sí, también hay una exposición industrial porque dio un impulso a la industria. Inmigración, impulso de la universidad, impulso de la educación pública, consigue la federalización de Buenos Aires que era el objetivo de su partido, terminan las guerras intestinas pero fueron terribles, la campaña del desierto que es la expansión de la Patagonia con las críticas que pueda haber. Esa es una parte del balance sobre la política de Avellaneda. Y fallece con 48 años. Fallece con 48 años en Altamar, 5 años después de haber sido elegido como presidente, haber terminado su gestión como presidente y después de haber sido senador y rector de la Universidad de Buenos Aires, impulsor de la carrera de Economía Política. El tucumano. Claro, tucumano, sí. Tucumano, tucumano. Bueno, por supuesto, sometí a grandes críticas, dos ministros del interior que prácticamente, uno, los dos eran representantes de los intereses ingleses, pero bueno, los capitales eran en la Argentina esos, los nuestros y los ingleses. Eran ingleses o locales. O locales, sí. No, pero yo ahí rescato el tema de la crisis y cómo y cómo encara la crisis porque en la Argentina siempre cuando tenemos crisis cíclicamente porque a mí me gusta porque yo lo escuchaba a José Luis Esperanoche que estaba con José del Río y hablaba de las crisis y todos nosotros nos remontamos a las crisis y siempre hablamos desde Gelbar para acá.